Y nosotros hoy no estábamos convencidos que dar en la primera paso al que viene, cuando llegamos del vehículo a la boca calle, el que viene por la derecha es un gesto de cortesía, de caballerosidad, de buenos modales, pase o por ahí cabeceamos adelante. Y en realidad esta es una norma nacional que establece esta obligatoriedad de seguir el paso al que circula por la derecha al que viene por la derecha. En definitiva, esto está establecido en la ley nacional de tránsito y por ahí la mayoría de los accidentes cuando se producen en las esquinas, en las calles de una sola mano, fundamentalmente son por dos cuestiones, una por exceso de velocidad y la otra justamente por no tener en cuenta ceder el paso al que viene por la derecha. Entonces lo que se establece acá es una sanción al que no cumpla con esta prioridad de paso y ocasiona un accidente. O sea, más allá del choque y tendrá que responder por los daños que causa a nivel civil o a nivel penal, según la situación grave, deberá pagar una multa también por no cumplir con esta prioridad de paso. De manera de concientizar, si nosotros respetamos el límite de velocidad máximo establecido para las calles y avenidas, y si nosotros respetamos, tenemos la precaución en la cuadra que nos corresponde la prioridad porque nosotros venimos por la derecha, en la siguiente el que viene por la izquierda, y así vamos teniendo esa precaución, se disminuirían un 90% los accidentes, calculamos. Así que es una medida de concientización fundamentalmente, no sólo si produce un accidente es responsable por el accidente, deberá responder por los daños, sino que también va a tener una multa. Ah, perfecto. Bien. Concejal, ¿esto fue aprobado en el día de hacer? ¿Está en discusión? ¿Cuál es la instancia, digamos, del proyecto? No, ya es ordenanza, fue presentada el año pasado, creo que en noviembre del año pasado fue presentada, bueno, con el receso ahora ya en la primera sesión salió el despacho favorable y fue aprobado por unanimidad. Ah, perfecto, bien. Ahora, ¿qué queda para que esto comience a tomar forma de multa, digamos, para que un inspector venga y te haga una multa por no hacer esto? ¿Cómo, digamos, cuáles son los pasos que hay que esperar, no? Bueno, ahora se promulga por el intendente, falta la promulgación, la publicación, y ya esto va a tener un efecto cuando se produzca el accidente, el choque, y va a intervenir la policía, porque por ahí no hay un inspector justamente donde se produce el choque. Exacto. Si interviene la policía, esa acta de choque también va al tribunal de falta y ahí es donde se le aplica la multa al que no circulaba, o al que, mejor dicho, al que no dio la prioridad de paso que corresponde. Perfecto. Esta, a ver, ¿hace falta una reunión o algo así informativa para que la policía esté al tanto de este cambio que habrá? Sí, sí, habría que coordinar, hay que coordinar exactamente esa instancia, ¿no? De la notificación al tribunal de falta para que, en definitiva, el tribunal de falta le va a aplicar la sanción a este conductor. Bien. Concejal, ¿esto se aplica automáticamente o hace falta que el seguro dé la razón y todo eso? No, no, es automáticamente porque cuando se hacen las actuaciones policiales ya se deja formalmente establecido como fue, salvo que haya, obviamente, algún tipo de cuestión que no esté bien clara. En ese caso, bueno, es una actuación, así como puede ser un juicio para determinar las responsabilidades, en el tribunal de falta también se siguen las actuaciones similares a un juicio, ¿no? En el caso de que esté absolutamente claro, no va a haber ningún inconveniente, ya que el acta va a decir quién circulaba por tal calle y a quién le correspondía la prioridad, ¿no? En ese caso es la aplicación inmediata. Seguro. Bueno, un paso más para ordenar el tránsito en Villa Mercedes, ¿eh? Sí, no lamento más, ahora se está discutiendo, va discutiendo, se está juntando lo que es el Consejo Municipal de Seguridad Vial, ya lleva aproximadamente un mes, dentro de los próximos 30 días ya tendrá que emitir un informe con todas las recomendaciones para llevar adelante un plan integral desde todos los puntos de vista, desde las normas, las sanciones, como en este caso, de lo que es la infraestructura vial y fundamentalmente de lo que es la concientización. Es muy bueno que está trabajando porque está no solamente áreas municipales, sino lo que tiene que ver con la salud, la policía, los concesionarios de motos, las asociaciones de motociclistas, está bueno porque desde todo punto de vista se está aportando para tratar de presentar un buen programa que le dé solución a esta problemática que es muy grande para Villa Mercedes en particular, pero en toda la Argentina. Muy bien. Concejal, muchísimas gracias por la comunicación y por supuesto, estamos atentos a lo que vaya ocurriendo, ¿eh?